A pesar de que no esté previsto en el mismo ordenamiento jurídico estatal, con base al principio de legalidad internacional, parece que es un contrasentido poner obstáculos a la extradición de un Estado a otro, de donde esté el individuo a donde se le está enjuiciando. Por tanto, desde mi punto de vista, que no es el que viene en el principio, realmente la extradición debería de desaparecer en sí misma, como ocurre con la Corte Penal Internacional. Es decir, el principio de nadie que pertenezca a ningún país que pertenezca a la Corte Penal Internacional se puede negar a una extradición que esté reclamando la Corte si es que el país no está investigando, no está con un procedimiento abierto que ya entran en juego otras cuestiones. Por tanto, cuando de jurisdicción universal se trata, la evolución debería ser hacia mecanismos que atenúen los requisitos y, sobre todo, la decisión política que en muchos países comporta una extradición, eliminándolos y yendo hacia un mecanismo similar al de la orden de detención y entrega europea. Si el caso Pinochet se hubiese producido en vez de en el año 98, en el año 2004, no se hubiese desarrollado como se desarrolló. Es decir, los gobiernos respectivos no hubieran podido denegar la entrega a España. Tendría que haber sido los jueces sin ninguna corta pisa. Es decir, ese es un poco el sentido hacia donde se tiene que evolucionar. Si estamos hablando de espacios regionales y de espacios internacionales con crímenes que afectan a la comunidad internacional, que son internacionales y que afectan a la humanidad en sí mismo, parece un contrasentido que estemos poniendo impedimentos al enjuiciamiento por el país que reconoce y por el país donde está que o juzga él o entrega. Es decir, iría también en contra del propio sentido que establece la Convención de la Tortura. Es decir, o juzgas o entregas, extraditas, pero siempre que la extradición no te impida la continuación, a no ser, lógicamente, que concurran los riesgos antes vistos de tortura, de acciones criminales, falta de garantías, etc. Eso sí, es decir, habría que pensar en que cuando se trata de crímenes sujetos a la jurisdicción universal, el mecanismo de la extradición nunca debe ser obstáculo para la entrega o el enjuiciamiento del individuo a no ser que existan los riesgos enumerados de falta de garantías, etc. Eso por una parte. Y por otra, el tema de la doble incriminación. Es lo mismo. Es decir, si en el principio 7 estamos hablando de que, aunque no esté previsto, existe la obligación de avanzar, es decir, principio de legalidad internacional, pues aquí lo mismo. Porque aquí lo que estamos haciendo es hablando de cooperación. Es decir, ni siquiera en el principio 13 estamos entrando o se entra a decirle al país donde esté el individuo, usted lo tiene que juzgar. Ahora, obvio, pensemos, por ejemplo, no ya en que no sea punible, sino en que haya una amnistía, que de hecho lo hace no punible. Si la amnistía, pongamos cualquier caso, no sé, pues, El Salvador ahora, en este momento, se abre un procedimiento y se le pide desde Francia la entrega del general, el que sea, por participación en una de las masacres que está siendo calificada como crimen de genocidio o crimen de lesa humanidad. Entonces, el juez, la autoridad judicial salvadoreña dirá, mire, yo no lo entrego porque este señor, hay una ley de amnistía aquí que lo ampara. ¿Eso es posible o no es posible? Entonces, lo que este principio viene a decir es, no, hay obligación de o que lo juzgas por la aplicación de los diferentes convenios o lo tienes que entregar. No puedes oponer la imposibilidad de persecución o que el hecho no es en sí criminal porque la cooperación se debe de avanzar. Ese es el, digamos, es el avance que se está produciendo a nivel internacional y mucho más cuando estamos hablando de espacios internacionales. Ya está. Nadiva. Yeah, Mr. President, I just have a question. We've been discussing the inclusion of economic crimes under the context of universal jurisdiction. And I was just wondering, a state requests the extradition of a high-ranking public official who has successfully embezzled hundreds of millions of dollars. And that state requests that the officials should be sent back to the home country for trial. Knowing fully well that the home country courts are powerless and wouldn't be in a position to actually prosecute, prosecute, and convict that individual should the requested state surrender under those circumstances. And how does Principle 13 address such a situation? Yo puedo aportar ahí la reciente, recentísima sentencia de la Corte Suprema Española de ayer mismo en el caso del Salvador, en el caso de Eyacuría y los jesuitas asesinados en El Salvador. Lo que la Corte Suprema Española viene a decir es que el juicio que se hizo en El Salvador fue como una especie de juicio bufo, es decir, juicio falso, que no responde a los estándares de juicios de enjuiciamiento que se recogen en el Estatuto de Roma, artículo 17, ¿no? 17 o por ahí anda, o 16, es decir, cuando la cosa juzgada realmente no es tal porque fue un juicio ficticio. Entonces, ha ordenado la continuación de la investigación y en ese contexto es en el que el militar Montaño, supongo que es Montaño, aunque al final la EÑE se le quitó, ¿no? Pero digo que lo mismo originalmente era Montaño y como no existe la EÑE, pues se le quitó. Montano, que está en Estados Unidos y está siendo extraditado a España. La cuestión sería si el militar correspondiente estuviera en El Salvador. Lo que se plantea entonces es que tiene que hacer El Salvador aceptar ese juicio que está siendo cuestionado en una jurisdicción extranjera o que por la ley de amnistía no puede perseguir y, por tanto, no entregar a otro que lo está juzgando o entregarlo. Esa es la misma cuestión que se planteó en el caso Argentina. Y ahí hubo una decisión política importante. Hasta 2003 se denegó la cooperación judicial. Se dijo, hubo un decreto, dos decretos presidenciales del año 97 de Menem y del año 2001 de De la Rúa, en el que se dijo no hay colaboración con España. Por tanto, no se van a entregar los militares que estaban siendo reclamados. Sin embargo, en mayo de 2003 cambia el gobierno y el presidente Néstor Kirchner deroga el decreto y dice que la cooperación fluya. Y si se tiene que mandar a las personas extraditadas, no habrá obstáculo por el gobierno argentino. Lo que sucedió, ya es conocido, y es que se pidió la extradición desde España de 40, 39 militares y un civil, que además era juez, que había participado en mecanismos de tortura. Y finalmente no se llevó a cabo la extradición porque se abrieron los procedimientos en Argentina y están siendo juzgados. Algunos ya han sido condenados. Pero el mecanismo se desbloqueó. Obviamente, ¿cómo conseguir que alguien salga de su país y que sea entregado al que le reclama? Vamos a tener que tener en cuenta otros principios como el de la no extradición de los nacionales. Que hay muchos países que lo tienen. Hay otros países que aceptan la extradición de los nacionales. Por ejemplo, mi país permite la extradición de un español a otro país. Pero hay otros países que no lo aceptan. Ese sí es un principio constitucional que confrontaría con lo que estamos tratando. Pero ahí surgiría de nuevo otra vez la obligación de investigar. Y máxime, si hay algún tipo de resolución de algún tribunal regional, véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte de Derechos Humanos y de los Pueblos de África, o Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que obligara a investigar. Es decir, hay mecanismos que nos permiten, por una parte, si el individuo está en un tercer país, que ese tercer país lo entregue en extradición. El caso de México y el caso actual de Estados Unidos. Y hay también mecanismos que pueden hacer que, por vía de cooperación judicial, el mismo país donde se cometieron los hechos, que tiene una ley de amnistía, que no puede investigar, pero puede haber una voluntad del gobierno, un nuevo gobierno, políticamente hablando, lógicamente, que diga, no se le puede juzgar aquí, autorizo que vayan a otro país. Es lo que sucedió en Argentina. Lo que ocurre es que, inmediatamente después, el presidente lo que promovió fue la anulación, derogación y anulación de las leyes de impunidad, y la Corte Suprema, en junio, acordó la anulidad. Por tanto, desaparecieron las barreras y se juzgaron en Argentina. Pero la decisión ya estaba hecha de decir, se desbloquea la cooperación, y si aquí no se le juzga, que se le juzgue en otro país. Y, finalmente, la tercera vía es la aplicación del convenio, de la Convención contra la Tortura, y otras, es decir, o entregas o juzgas. Y hay mecanismos internacionales, que puede ser la propia denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, para que esto se produzca. Es lo que sucedió en el caso Gisian Abre, que se negó a juzgar a Gisian Abre, primero, porque no había figura delictiva, segundo, porque no había dinero suficiente, la Unión Africana pidió que lo tenía que juzgar, siguió sin hacerlo, y Bélgica demandó a Senegal, y es la sentencia de julio de 2012, en la que obliga a Senegal a juzgarlo, con la intermediación de la Unión Africana, que ha proveído la formación de un tribunal mixto para que se celebre el juicio. Es decir, se ha reconducido, y al final, es verdad que después de 15 años, pero ya se está juzgando a Gisian Abre. You know, perhaps I didn't express myself, you know, well. Principle 13, paragraph 1, enumerates grounds that would be the basis for the refusal of extradition. And my question is this, and let's take the example of Issen Abre. Currently he's in Senegal. And my question is this, if Chad, that's where he's from, that is the original state, if Chad were to request his extradition, as a strategic move, knowing fully well that no Chadian court will prosecute and convict him. And Senegal, since Article Principle 13, one does not mention this possibility. Senegal then extradites him to Chad. He's prosecuted, acquitted, so the matter is closed. My question is, should that be the case? Given the fact that the facts are notorious on the crimes that he committed, shouldn't that be a basis for the refusal of extradition? I think that's the point I'm trying to advance. Thank you. Sí, lo había comprendido. That's the fact that it is the principle contrary to the fact that it is. But it is not a principle of universal but it is any state could offer an extradition if there are indices that it is a false extradition. if there is an intention to obtain for to offer impunity. The case Pinochet was the example apparently. It is to say, when Pinochet is in London, Chile reclama its devolución to judge court. There are many voices who said if he goes to Chile never will judge never there will be a procedure. So, there are acts clearly determined to demonstrate that it is not so. It is to say, that if he was going to judge or try to judge him. What were they? Pero hubo un desaforamiento del mismo como senador vitalicio, lo cual permitía investigarlo. Hubo un procesamiento por parte del juez Gutmán Tapia, que le comunicó la imputación y acordó el arresto domiciliario del mismo. Y hubo después unos informes médicos que decían que estaba imposibilitado para la investigación y el enjuiciamiento. Y después, el mismo demostró que no era así cuando concedió una entrevista televisiva a un medio, a una televisión de Miami, donde dijo que él estaba perfectamente. Y entonces el juez lo que hizo fue decir, si es así, usted va a enjuiciamiento. No llegó el caso porque se murió. Y porque además no iba a haber un juicio oral como se pensaba, porque en ese momento en Chile existía el principio inquisitivo. Y era un procedimiento escrito, hubiera habido una sentencia, pero sin la escenificación de un juicio público, como estamos acostumbrados. Pero hubiera habido sentencia. Es decir, sí hubo una intención de juzgarlo. La autoridad judicial británica de haber tenido conciencia de que iba a ser un juicio falso no hubiera concedido la extradición y en todo caso la española mantuvo la orden de detención contra Augusto Pinochet hasta que hubiese sido juzgado. De hecho, la orden de detención quedó vigente hasta su muerte. Y por esa razón se le abrieron otros procedimientos económicos que refería ayer. Es decir, sí hay mecanismos. Roland. I have a comment on paragraph one, and then on paragraph two, I'll raise an issue. On paragraph one, it seems to me that we are making things more complicated than they should be, if the aim is to ensure that we close the impunity gap. When the tribunal for Rwanda and the former Yugoslavia decided that they could refer cases back to the domestic, there were conditions. So, fair trial, no death penalty, and so on. In Rwanda, they issued a new act to say death penalty will not apply to a case referred from the tribunal. So, that was a legislative guarantee from the state. And therefore, the tribunal considered that death penalty was no longer an issue, even though it creates a discriminatory regime within the domestic, because people who were arrested in Rwanda for genocide could be tried and sentenced to death. And people who will be referred from the tribunal for Rwanda for the same crime, even having a higher rank vis-à-vis of the local perpetrator, would not face death penalty. So, the fact that we are refusing that possibility of guarantee, I think it's cumbersome, because it avoids the possibility of progressive abolition within a country. We should leave it open. Everything depends on what type of guarantee the requesting state is giving. If the president makes a statement that death penalty will not apply, forget about him. He's lying, and that will not hold anyone accountable. But if you have a legislative act, then the accused can use it in court and say, you guys are violating my federal right. You make a law which says death penalty should not apply. So, we can trust that type of guarantee being gay-gay given. So, we have to think about how we reward it to make it more flexible than strict as it sounds now. In my view, on paragraph two, it should be clear that any refusal to extradite cannot lead to impunity. If you don't want to extradite, then you should take action to prosecute. But if you don't want to prosecute, then you have no other choice than extraditing. Because if we allow a refusal of extradition without making it compulsory for the state to take action, then we are allowed impunity. And what are we looking for? So, I have an issue there as well. Thank you. Thank you. These conditions are the ones that respond to the international standards of the Convenience on the Torture and, in the case of the death penalty, that are the ones that also respond to the statutes of international tribunals. So, if it is a country and it is within the country, we can be in contra of the application of the death penalty, but we do not have the possibility of avoiding it. So, if it is an extradition of a country that has a death penalty to a country that has a death penalty, then they decide what they have for convenient. The limit of the death penalty is obviously in the countries that do not have a death penalty, and in the agreements that, at the international level, no one has on the death penalty. I would say, I would say, I would say, I would say, Naomi. dos cosas chicas en el número tres yo creo que el problema que se había planteado de la del país que tiene una amnistía y que por lo tanto dice que no se puede extraditar porque no hay doble incriminación porque no simplemente decir este de acuerdo con lo establecido en los principios 6 y 7 lo cual hay lo cual hace extensivo eliminarlo de la ausencia de la doble incriminación no 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 eliminarlo sino simplemente donde dice de acuerdo con lo establecido en el principio 7 yo agregaría en los principios 6 y 7 para que tomen en cuenta la cuestión que ya habíamos hablado ayer de amnistía no y si estoy de acuerdo con mi colega aquí que en el uno a lo mejor valdría la pena si incluir un apartado que diga siempre y cuando y o sea que la hace los juicios que no se llevaron a cabo de forma imparcial independiente o se hubiese estado dirigido a sustraer al acusado de su responsabilidad penal que están en el principio 14 que alguna formulación parecida apareciera apareciera aquí en el 13 porque si el escenario que él plantea me parece que es bastante posible lo de que se garantice de alguna forma la no extradición cuando exista riesgo de que el juicio va a ser un falso si pues no sé si zimbabue pide la extradición pues en principio parece que no va a juzgar con ecuanimidad por poner un ejemplo no o sea que quede establecido como limitación también la denegación de la entrega como garantía de del enjuiciamiento de que no vaya a haber enjuiciamiento. Exacto. Sí, y se puede utilizar el lenguaje que ya está aquí en el principio 14, simplemente repetirlo ahí. Nancy. Último principio, nebicidin idem, los órganos judiciales de los estados velarán para que nadie sea juzgado ni sancionado por un hecho por el cual ya haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme o resolución equivalente. En este primer párrafo lo que observo es que es necesario enfatizar que tiene que ser condenado o absuelto por una sentencia penal firme o una resolución equivalente. ¿Por qué colocar el penal en específico? Porque claramente me imagino a un estado viendo que esta es una cláusula abierta en la cual pueda alegar la absolución por una sentencia administrativa de la responsabilidad de un funcionario público que cometió un acto para alegar que ya ha sido absuelta la persona. Entonces, creo que no está además, el colocar la obligación de que sea una sentencia penal firme. En el punto 2, los estados que apliquen el principio de jurisdicción universal excepcionalmente podrán enjuiciar hechos que ya hubieran sido enjuiciados en otro estado siempre que dicho proceso no hubiera respetado los estándares internacionales del proceso debido y especialmente si no hubieran sido llevado a cabo de forma imparcial independiente hubiesen estado dirigidos a sustraer al acusado de su responsabilidad penal por los crímenes cometidos. Yo creo que aquí es importante el revertir la forma en que está enunciado este principio, en particular porque creo que es interesante entrar a la discusión de que si el proceso que se llevó a cabo en el estado no cumplió con estándares de debido proceso o se realizó bajo el supuesto que ya ha sido ampliamente abordado por la corte interamericana sobre la cosa juzgada fraudulenta, no podríamos hablar de que efectivamente hubo un juicio, lo que hubo es un fraude, un ilícito como tal. Entonces, el señalar o al señalar que ya hubieran sido enjuiciados da a entender que como tal es un proceso penal válido. Entonces, yo creería que aquí no convendría el continuar con una redacción que pareciera indicar que bueno, se llevó a cabo un juicio, quizá estuvo mal, pero finalmente fue en juicio y revertirlo a decir que no. Cuando no se cumplen con garantías de debido proceso, cuando todo el procedimiento fue encaminado a sustraer a la persona de acción a la justicia es un acto ilícito y por lo tanto no es un auténtico proceso. Entonces, yo lo que sugeriría es que la redacción de este artículo señalara que aquellos procesos que no hubieran respetado los estándares, bueno, aquellos juicios que no hubieran respetado los estándares de debido proceso o cuando no se hubiera juzgado juzgado por los mismos hechos podrán ser, podrá aplicarse al principio de jurisdicción universal para conocer de estos o alguna fórmula para plantear que no era un juicio como tal y que está abierto a que sea susceptible de que se aplique la jurisdicción universal sobre los mismos hechos. Y bueno, creo que siempre que se trata del tema de Nevis y Didem, sale a relucir la importancia sobre determinar si se va a hablar sobre identidad de hechos o identidad de crímenes. Si bien en la doctrina clásica se habla sobre que este principio aplica en la identidad de hechos, lo cierto es que tampoco está de más el precisar que también sea por los mismos crímenes, ya que en la práctica judicial muchas veces un mismo acto de desaparición o bueno, de tortura quizá, es calificado por el Estado con base en los mismos hechos, no como un acto de tortura, sino como lesiones en un afán de sustraer a la persona de la acción de la justicia. Son las dos observaciones que yo tengo respecto al principio 14. Solamente era por el hecho de que es la resolución más novedosa la de la Corte Suprema de ayer y que hace referencia a lo que estamos hablando, ¿no? La razón por la cual el Tribunal Supremo Español dice que la jurisdicción española es competente en el caso de los jesuitas del Salvador, a pesar de que ya hubo un juicio en El Salvador, la tengo aquí y dice existen en efecto indicios serios y razonables de que el proceso penal seguido en El Salvador no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados, sino más bien su sustracción a la justicia, todo ello acompañado de la ausencia de las garantías necesarias de independencia e imparcialidad. Entre otros extremos se destacan, todo entrecomillado, las dilaciones de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos en obtener documentos, parte de los cuales así pudieron ser destruidos, y otros medios probatorios, la ocultación de datos al juez instructor por parte de dicha comisión, o la renuncia de los fiscales del caso, porque el fiscal general les ordenaba no impulsar el procedimiento. Y añade, además, que estas circunstancias fueron corroboradas por el contenido del informe de 22 de diciembre del 99, que es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde las conclusiones indican que no existía una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido ni un proceso imparcial y objetivo, y que las únicas personas declaradas culpables por los tribunales salvadoreños fueron amnistiadas poco después mediante la aplicación de la Ley de Amnistía General. Bueno, y siguen, se podría haber vulnerado la Convención Americana de Derechos Humanos, además del derecho a la justicia y su obligación de investigar, procesar y reparar, establecida en la citada Convención, en perjuicio de los familiares de las víctimas y de los miembros de la comunidad religiosa y académica a la que pertenecían. Por tanto, existen indicios serios y razonables de que el proceso penal desarrollado en su día en El Salvador, en el que se investigaron y juzgaron los hechos, no garantizó el castigo efectivo de sus responsables, sino que, por el contrario, pudo tratar de sustraerlos a la acción de la justicia. En consecuencia, debe afirmarse la jurisdicción de los tribunales españoles de acuerdo con el apartado 5 del artículo 23. O sea, en definitiva, es lo que estamos hablando ahora. Hay una sentencia, pero esa sentencia no respondió realmente a un juicio justo ni con las debidas garantías ni con los cumplimientos de los estándares internacionales, en este caso, sancionados por un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y, por tanto, considera el tribunal que hay razón suficiente para afirmar que no hubo justicia debida y se continúa. Ese es un poco el sentido de la interpretación del non vis in idem. Lo único, como anécdota, pues, un poco llamativo que aluda a la no aplicación de la amnistía, de la ley de amnistía, a la aplicación de la ley de amnistía y en El Salvador cuando el propio Tribunal Supremo Español está avalando la ley de amnistía española respecto de los crímenes franquistas. En fin, esa es un poco la contradicción in terminis, ¿no? Pero nos vale como decisión judicial que cuestiona un juicio, una condena, una sentencia y que ahora ordena con base al principio de la jurisdicción universal continuar. Mirna. Sí, pero ahí también hay un problema en el juicio que se ventila en España y es que están dejando en impunidad al presidente Cristiani que es el jefe de las Fuerzas Armadas que sin cuyo permiso, autorización no se hubiera realizado eso en teoría, ¿no? Ayúdame, en la querella se identifica al presidente Cristiani como responsable, aparece como querellado, ¿no? Sí, sí. El juez Velasco lo retiró de la querella, o sea, iba incluido dentro de la querella en el 2008, pero lo retiró diciendo que posteriormente iba a decidir si lo incluyó o no, ya no lo incluyó. ¿Y no ha decidido hasta la fecha? Sí, hasta la fecha no ha decidido. Bueno, pero eso no obstaculiza que ahora se tenga que pronunciar, es decir, ahora con la afirmación del Tribunal Supremo de la competencia tiene todas las posibilidades abiertas para hacer ese pronunciamiento, es decir, si realmente, como yo también creo, como tú, Mirna, como todos, de que hay indicios de esa responsabilidad como aplicando la doctrina del propio caso Pinochet y demás, es decir, tendrá que pronunciarse en algún momento procesándolo. Además, internamente, perdón, internamente nosotros lo le imputamos también el encubrimiento, la complicidad, ¿verdad? Y por la cadena de mando... Explica internamente para que Roland y Nadiva sepan de lo que estamos hablando. Bueno, es que en el juicio este que lo voy a explicar en la tarde, más tarde, ¿verdad? Pero hubo dos procesos, uno sobre la autoría material, el otro sobre la autoría intelectual, la autoría mediata, ahí se incluía al presidente Cristiani, ¿verdad? Por la cadena de mando, por ser el comandante general de las Fuerzas Armadas y por complicidad y encubrimiento. Pero yo creo que la importancia de la resolución del Tribunal Supremo de ayer es que si lo que cuestiona es el juicio en sí mismo, por tanto, no establece límite para que ahora el juez de instrucción tome la decisión de imputar y de procesar eventualmente a toda la cadena que aparezca como responsable. No hay límite. creo que hemos terminado Nancy. Sí. Bien, pues entonces vamos a hacer un break de 15 minutos y continuamos en forma inmediata después con el principio de complementariedad, conflictos entre jurisdicciones nacionales que lo va a tratar Roland Ayobi y Katia Salazar cooperación judicial creación de órganos judiciales e independencia de órganos judiciales y fiscales. 15 minutos. Gracias.